Nos ponemos, nos ponemos románticos, vamos a mirar esta noche con los celulares, con las manitos arriba de todos, mira arriba, 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 si hablamos de clásicos, estas canciones, estas historias, ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Y ahora vamos, con esa. Y ahora vamos, con esa. ¡No te quiero! ¡No te quiero! ¡No te quiero! ¡No te quiero! ¡Młogele! Te vas a acordar ¡Leo Paceori! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Arriba, arriba, 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 Es que pilla de cantante no sé cuándo va a durarme Porque de fin de cegarro me están tirando a matar Y es algo que no puedo abandonar Y eso me pasa desde que no es así Te necesito para vivir Es lo único que me da fuerzas para seguir Arriba, 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 arriba Y el que no hace falta se la come Eso es tú Y esto pronto va a acabar Y fue mi culpa ya sé Que no te supe aprovechar Que con mis sueños te dañé La misma locura es la casa Y te voy a extrañar Las voy a extrañar Porque después de ti Será difícil conseguir Y es que que puedo acabar conmigo Algo dejarme en la cama enredido Mi cuerpo es transpirante Y mi pecho lo ha quitado Porque después de ti No me da ganas de seguir Y primero me encontré otro cariño Siento que se me borra el camino Y yo tenía pensado y ya interesé yo contigo Y después de ti Y después de ti No queda nada Hoy te vas a dudar de noche Cuando te hagas Los bracitos arriba También vas a pedir Dejarte La palma Hoy te vas a decir Dejarte No queda nada Y yo, mi, yo, mi, yo What more dó' de estado Lo que te gusta de ti Lo que te gusta de ti Lo que te gusta de ti Y vas a buscar Porque Ultimately Karika Él ha gladiado Los bracitos arriba No me voy a darme un poco de amor, me voy a darme No me voy a darme un poco de gusto, me voy a darme un poco de gusto Y ahora ve Si te ves, te ves en amor, te lloro, te lloro, te lloro Porque me lo hace por mí, y su que ahora cuando te entran bien Y te voy a darme un poco de amor, y se va a darme un poco de amor No te acuerdas de la mujer que tu y yo, es esta misma que en la cabeza grande No reconoces ni si tu ya no mi voz, ya no me miras como si no me da un externo No reconoces ni si tu y yo, es esta misma que en la cabeza grande No reconoces ni si tu y yo, es esta misma que en la cabeza grande Yo sí me enamoré, por eso no te olvidé Y ahora tú me niegues, los besos de tus labios me muero por no besárrmelos No digas que fue un error, cura la luz de eterno amor. Cierra mis brazos de nada, suplicando a puro grito. No me dejes por el favor, no me dejes por el favor. No me dejes por el favor. Yo me dejes por el favor, no me dejes por el favor. Yo me dejes por el favor, yo me dejes por el favor. Si yo sé, si yo, cantar yo soy un tío. Como dice Leo, 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 a la gente de Salta, Jujuy, Rosario, Santa Fe. Leila Caraca, ¿quién sabe cuándo? Como imagina que soy, no pone de qué color. Para ella son sorprendentes. Pasé su rostro y le pregunté, ¿por qué lloraba y solo me besó? Con sus ojos cerrados mi cara tocó y me dijo, lee mi carta por favor. Quedó en mi boca, con vuestra tristeza, porque ni se me dio cuenta que... Ahí no podía ver. El aplauso bien fuerte para Leo. Ahí no hay. Otro adelanto más, ¿cómo podréis llamar? Te lo dejamos a nuestro amigo Véctor en el sur y su uña tropical. ¿Cómo haré para empezar otra vida si no estás aquí conmigo? ¿Cómo haré para creer de que nada terminó y aún sigo vivo? ¿Cómo haré para olvidar, tú no querés llamar y ver el olvido? Si es este maldito orgullo, que está acabando de a poco lo que te digo. ¿Cómo haré para probar, otro cuerpo sin pensar que estoy contigo? ¿Cómo haré para guardar, mi tristeza y no pensar que te necesito? Y en la habitación, se nos escucharán esos gritos de placer. Y en nuestro baño no entrará, nadie más para bañar, señalos. Y quién podrá querer, despertar y sin hablar hacerlo otra vez. Si nada se me ha dado la cara, sin hacerte asco a nada, ¿cómo podrás? ¿Adiós, amor? ¡Adiós, amor! Así que necesitamos de nuevo video para todo elNER. ¡Un grito a las chicas! ¡Adiós! ¿A quién podré abrazar por las espaldas y dormir como contigo? Nadie me podrá cuidar, nadie me podrá animar, igual que un niño ¿Con qué cara te dirás que termine como sol sobre tu vientre? Terminemos esta frase y tratemos de seguir amor como siempre Que sin la habitación se volverán a escuchar los regritos de placer Y nuestro baño volverá a tener dos locos que se bañan los dos Y al amanecer despertar y ir sin hablar a hacerlo otra vez Sin habernos lavado la cara, sin hacernos asco a nada Que sin volver a sentir el gusto de transpiración al besarnos amor Y terminar tirados en la cama, tocando nuestras partes enojadas Solo así podré No es así Y ahora sí seré como yo Todo está bonito Y lo que no se ha escrito A ver esa palma Cuando nos abrazamos Tantas cosas Seguimos No se van De la piedad Con el cuento perfecto Entre tuyo y mi pecho Nuestra ropa Nuestro amor es sencilla La vida Para ir Con una vez cerca Nuestro amor es sencilla Nuestro amor es sencilla En realidad En realidad Es la voz de los dos Es la pura vida Es el sueño de paz Un poquito por el lado Y cuando nos besamos A la maridad La vida de la puerta Cada parte de ti Tiene la voz a ver Y vean Y se trajo conmigo No hay silencio a tomar De con la mano y con un beso Así es nuestro amor Y cuando tanto Es la pura vida Con el comienzo Y cuando nos besamos Y en realidad Y cuando nos besamos ¡Gracias! 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 Si llevas guardado mi nombre en tu pello Me llevas grabado en tu corazón Las ganas con este sé que te molestan ¡Gracias! Si no te gusta tú me estreñas Y llega la tarde ¡Gracias! 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 Que pasan con las palmas Las palmas, las palmas, las palmas, las palmas Y buscándonos Algo buscando, solo es un rato Que me quede bailar, que estamos bailando Algo buscando, y no cumplirte Solo ternura, tengo para cantar Algo buscando, solo es un rato Tu casa me doce, que vamos a cantar Algo buscando, y no cumplirte Solo ternura, tengo para cantar Las palmas, las palmas, las palmas Julio Lozano, el árbitro canchito El romántico, más cariño que ha visto Todos los tiempos, ¿qué dicen? Buscándonos por el rato, no te dejó Y decidí en ese rato Buscándonos por el rato, no te dejó Tu eres un rato, cuéntame un rato De ti, amor Tu eres un rato, cuéntame un rato Algo buscando, solo es un rato Que me quede bailar, que estamos bailando Algo buscando, y no cumplirte Solo ternura, tengo para cantar Algo buscando, solo es un rato Y esas palmas arriba, palmas arriba, palmas, palmas, palmas Relociado, el ser y cariño, el caballero, el caballero de la vengala El más romántico y el más caliente que dice Todos, todos, todos Canta Santa Felicia Él es una palma, cliente, el caballero de la vengala El más romántico y el más romántico y el más romántico El más romántico y el más romántico y el más romántico que sea de ti necesito saber de tu vida alguien que me cuente sobre tus días anoche y hoy necesito saber que será de ti cambiaste sin saber toda mi vida motivo de la paz que sea de vida no sé si busco más de mí más de ti y fuerte me que en esta serie amarte no sé bien yo quiero ser contigo amor te necesito para salir feliz ven que el tiempo no se nos separa la vida nos está dejando atrás yo necesito saber que sea y lo dejando mirando que sea de ti y el dolor no lo canta que sea de ti me confiaste sin saber toda mi vida un motivo de la paz que sea de vida no sé si busco más de mí o más de ti ven ven que en esta serie amarte no sé bien yo quiero amanecer contigo amor te necesito para estar feliz ven que el tiempo no se separa la vida nos está dejando atrás yo necesito saber qué será de ti quiero saber en dónde estás recuerdo cuando te muero por acelerar cuando tus piernas abrían solo para mí cuando te besaba bajo la cintura quiero saber ¿y en dónde estás qué será de fortuna que te disfrutas si aprendiste que el tiempo te enseñó a mí y en la cama te gastan como no se asustó ¿y en dónde estás? ¿y en dónde ¿y en dónde estás? esos brazos que de a poco me quimaban la piel quiero saber ¿en dónde estás? ¿qué me hizo que la quiera pero un día se fue y con mi cara se volviera a estar con otra mujer? ¡Pam! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Leo, leo, 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 leo! ¡El grito de la chica! ¡Por amor, por amor, por amor! ¡Por Dios lo de la nombre no puedo resistir su vida de la chica! ¡Por Dios lo de la chica! que me duele que me duele recordar que me duele que me duele La olvidé, ustedes son testigos, la olvidé, no saben mis amigos Y por el amor les pido ni no nos asombre, y por Dios, por Dios que nadie te nombre Todos los brazos en alto, a ver, este tema que va a estar grabando 8 de marzo El Tornado de José Paz, a dúo, Davila junto a Leo Mattioli, te necesito Te necesito, como un beso necesita el agua, como una niña al dormir Que la abrace a su madre Eres tú, la que jamás no preguna la canción, la que todo soportó por amor Eres tú, la que siempre me amó, la que nunca en los momentos malos retrocedió Verás que jamás en tus brazos estaré Y ahora te juro que de mí nunca te arrepentirás Eres tú, la que jamás no preguna la canción, la que nunca en los momentos malos Te necesito, como la droga o el remedio Que te ayude a dar una canción por amor Y si te siente enferma Eres tú, la más hermosa creación Que en esta tierra ha puesto Dios Y en el solo día Eres tú, la que siempre me amó La que nunca en los momentos no nos retrocedió Y verás que jamás en nuestras brazos aceptaré Pero te juro a mí de mí nunca te arrepentirás Eres tú, la que jamás no perdonarás Y aunque las reglas del cielo y la tierra Yo siempre sentí que me amó Y lo último que le dije ¿Qué le dijiste? Si quise estar bien con Pierre Si quise estar bien con Pierre fue para... Y lo demás está mucho bien Por el dedo tuyo Y me dice Si me quedas de esta noche Si me quedas de esta noche Y de nuestra mente que soy mono Y no más Si me quedas de esta noche ¿Qué más? Si me quedas de esta noche Y no solo Te voy a acabar mi locura Y un poco tuyo Mi amor en la boca Ahora me acabo de ir a hacer por tuyo Entre tus piernas y amiguitas Y no voy a hablar con mis manos Busco yo siempre a tu lado Y eso grito para los chavales Y tanto me juro Y más alas, alas, alas Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien